Gracias a los juguetes que se recaudaron de la entrada del concierto Tributo a los Beatles, Fundación RCG ha logrado dar respuesta a las solicitudes en esta época navideña. Nuevas opciones de vida, organismo que atiende a las familias en situación de violencia, recibió el donativo de juguetes y chaquetas para los pequeños que se atienden en este lugar. La licenciada Lorena de los Santos por el apoyo y por acudir al llamado para atender estas causas sociales y no podíamos quedar atrás con la situación de la violencia familiar. Nuevas opciones de vida y toda la población que atendemos. El hecho de que pasen por una situación de violencia no quiere decir que no tengan derecho a... Yo creo que es alzar la voz y decir, cuentan con instituciones y con empresas que gracias a ellos adquirimos el valor y la profesionalización y principalmente atender lo que es y que se la pasen en un ambiente sano y libre de violencia. De forma simbólica, hicimos entrega de los juguetes y chaquetas a los niños y niñas de este organismo. Su alegría fue indescriptible. Y es que esa es nuestra misión y objetivo, que los niños y niñas, a pesar de las situaciones que viven en su entorno, vivan esa ilusión que envuelve en esta época la Navidad. Con imágenes de Sebastián López, informó para RCG, Sandra Gómez. ¡Gracias! ¡Gracias!